estamos desarmando el motor de bicilíndrico cerro 250 una cerro 250 250 bicilíndrico acá tenemos las dos entradas de calibrador vamos a tenemos el proyecto como le decía en el vídeo anterior de ponerlo en la tula así que vamos a desarmar para ver cómo está porque estaba abandonado creo que han visto o pueden ver estos motores como suenan en acá en por youtube mismo y bueno qué maravilla que es a quien le guste la mecánica que le gusten los motores tiene que apreciar esto esto es una belleza así que bueno vamos a ir desarmando para se ve que está impecable adentro una lástima el aceite sucio no ha sido muy cuidadoso el anterior dueño pero bueno ahí vamos 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 a ver cómo va a quedar esto somos varios estamos entretenidos acá me parece que este proyecto va a salir medio rápido porque guarda cuidado de la mano vamos a ver qué tal va a estar esto estos cilindros estos pistones vamos a ir a mostrar cómo están le pusimos la asiento lo que es el asiento el tanque de combustible a la tula como para ir viendo este lo que lo que va quedando o lo que va a quedar en un tiempo acá tenemos la tulita ese es el tanque de combustible este es el asiento de la de la moto la cerro por supuesto que hay que hacerle tapizarlo y la parte de atrás acá va a ir el respaldar verdad va a ir el respaldar el tanque de combustible por supuesto que hay que rasparlo entero lijarlo pulirlo el motor de la tula ya no va más y vamos a ver si le ponemos lo que es el manillar de la otra para hacerla más más cómoda acá tenemos el otro manillar que es más chopero como quien dice y va a ser mucho más cómodo que el otro no sé si se dan cuenta queda como para ir más recto digamos si va a ser mucho más cómodo indudablemente que sí la desarmamos entera porque estaba abandonada tenemos acá el mataperro vamos a ver qué es lo que sale por ahí podemos llegar a alargar un poquito más para un acompañante tenemos el asiento ahí tenemos la llanta lamentable como había quedado esto no pero bueno el horquillón es ancho no tan ancho como el de la tula pero bueno lo que es la suspensión así que bueno amigos en breve vamos a tenerla en marcha se aceptan consejos puntos de vista para hacerle así que bueno ya tenemos casi desarmado 21 a 30 aproximadamente y estamos meta trabajar acá muy entusiasmados así que bueno amigos está acá canigia racing team preparando su su tapa a mano como lo ven mostramos canigia ahí como está quedando esto va a volar no sé si se dan cuenta como le está dejando sacándole toda la pereza esto puede volar en pedazos o en velocidad una de las dos bueno amigos los dejamos hasta la próxima cuando ya tengamos todo colocado así que hasta luego chau no ? m ¡Gracias!